¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy el Lamar de Sala y esto no es pa y para viejas, recetón del copón que te traigo hoy porque esta receta que se tarda lo menos dos horas en hacer, yo lo voy a hacer como en la mitad y lo primero que te digo y el primer ingrediente y el primer pasito es que tengo aquí carne de ternera magro ¿Vale? Vamos a hacer una comida espectacular. ¿Qué es lo que pasa? Que te vienen trozacos... ¡Ahí va! ¡Ah! Pues muy grandes. Fíjate, de este trozo yo lo voy a hacer en tres o cuatro porque sí, haciéndolo más pequeño se cuece muchísimo antes y queda delicioso Dicho esto, espérame que es lo primerito que voy a hacer Ya la tengo y te voy a mostrar los trocitos. ¿Ves? Así, pequeñitos y vamos a tardar la mitad de... Aquí tengo dos tomates que voy a picar picaditos, media cebolla y los dientes de ajo nada más que así un corte por la mitad que suelten el sabortito y una cacerolita que ya te lo cuento también que voy a poner al fuego con tres cucharadas de aceite, solo tres Ya tengo el aceite calentito, así que venga que vamos rapidito, rapidito Añadimos la carne, ¿vale? Y le damos... ¡Ay! ¡A fuego fuerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! A fuego fuerte, removiendo un par de minutos Bueno, ya que se le ha quitado un poco la mala leche, vamos a añadir a la carne un poquito de sal un poquito de pimientica Así Venga, seguimos rehogando un pelín Sigo con el fuego a tope A ver... ¡Venga! Pues sin más Más o menos ya está selladita Añadimos en este momento el tomate No me he complicado mucho, ¿eh? Ya lo estáis viendo Añadimos también la cebolla ¡Ay! Y añadimos los tres dientecitos de ajo partiditos ¿Por dónde lo he partido este? Pero bueno ¡Ah! Por aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Por la mitad! Así Venga, y rehogamos durante otros dos o tres minutos Unos tres minutillos Sigo con el fuego a tope de power y añadimos dos hojitas de laurel Fíjate, es que esto parece un topa, ¿eh? ¡Ja, ja! Una cucharadita de las pequeñas de pimentón Así Una buena cucharadita Vamos a darle una vuelta rapidita Me encantan estos guisos, de verdad Que se... vamos, que se hacen la preparación enseguida, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué bien huele esto ya! ¡Madre mía! Vale, pues una vez que ya tenemos todo esto Vamos a añadir 200 mililitros de vino blanco Sigo con el fuego a tope, a tope, ¿eh? ¡Ahí! ¡Madre mía! Una vez que echa a cocer voy a poner fuego medio-alto y voy a esperar que evapore el vapor unos... ¡Uy! ¡El vapor! ¡Ay! ¡El alcohol! Pues no sé Otros tres o cuatro minutillos ¡Ay! ¡Qué cueza, eh! Que se quite ese sabor fuerte del vinito Continuamos Ya que ha evaporado el alcohol Le voy a añadir que si no quieres no le pongas puedes seguir añadiendo un poquito de sal hasta que esté a tu gusto Pero esto es espectacular Una pastillita de caldo de carne Lo siento en el alma para aquellas personas que no les gusta Y voy a añadir de momento medio litro de agua También puedes usar caldo, ¿eh? Si usas caldo de pollo o de carne no eches la pastilluki ¿Eh? Venga Y ahora ya que tenemos prácticamente ya todo en la cacerola voy a subir otra vez el fuego a tope Ahí está Y una vez que echa a cocer lo voy a dejar prácticamente hasta que la carne esté tierna que serán unos 40-45 minutos No me digas que no es rápido, ¿eh? ¡Hala! Aquí ya te olvidas y punto Fijaros cómo ha reducido el caldo 40 minutos pero es que no le voy a añadir más porque es que esta receta es así Tiene que quedar el caldito bien concentrado Y ahora por último Mari, no te atasques hija de mi vida Vamos a añadir un bote de estos de ensaladilla porque ya viene cocidita me encanta y lo voy a dejar solo 10 minutitos más ¿Vale? Así Un momentito que añado todo bien no me tenga prisa Ahí damos así un meneíto y con 10 minutos más que de sobra vamos a remover bien que se integren todos los ingredientes Ahí Esto roza a la perfección No me digas que no, ¿eh? Ahí Venga 10 minutos Madre mía y me voy a echar un plataco que lo flipas Esto es lo que me mata tener que estar esperando a que tiemple un poquito para poder catarlo Madre mía de mi vida con una cucharita lila tiene que ser muy bonita Vamos a probarlo Venga voy a coger un poquito de carne verdurita bueno la cebolla la cebolla es una locura yo es que tengo pasión con estas verduricas a fufufu que seguro que todavía me quemo a la cúnquete es maravilloso la carne está tiernita tiernita y está de un sabroso que alucinas en fin que rico por favor hasta aquí la red te duque de hoy espero que te haya gusteado canta conmigo suscríbete dale a like tócame la campaña y olé y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio no lo dudes nunca